Muchos clientes me preguntan cuál es el procedimiento para comprar su primera vivienda o aplicar a una primera hipoteca. Ok, es muy importante y sería el primer paso cotizar con los bancos. Cotizar con los bancos nos permite conocer el rango hasta el cual podemos aspirar para una hipoteca. El banco nos va a determinar si aplicamos para una casa de 50, 60, 80, 120 mil. Una vez que ya sepamos el rango, entonces podemos salir a ver los proyectos que estén en ese rango. Pueden ser tres o cuatro dependiendo la preferencia de ubicación que usted como cliente tenga.